Buenas tardes a todos. En nombre de la dirección de Centro 2, Patricia Ambra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida al primer encuentro del seminario llamado La caída del lugar del padre. Efectos en la clínica y el lazo social. Dictado por la licenciada Analia Schreiber. Analia, cuando quieras, podés comenzar. Bueno, vamos a empezar. Es un tema que a mí me interesa mucho, yo le decía a, no recuerdo los nombres, a la persona con la que hablé, que ahora mi cara te tapa, vos, ¿qué tal? Este, ay Dios. Se me fueron las imágenes. Este, porque, bueno, estamos en momentos, no estoy hablando de la Argentina, estoy hablando del mundo, ¿sí? Antes que nada. Hay una caída del lugar del padre. En realidad yo dudé. Ah, les quiero decir algo. Yo no tengo ningún inconveniente en que interrumpan para preguntar, a diferencia de otros, cada cual sus gustos, ¿sí? No me molesta, en absoluto. Porque a veces, si uno espera al final, al final también va a haber tiempo, pero, espero, se pierde el momento en que, de la pregunta, ¿sí? Bueno. Dudé en poner, puse la caída del lugar del padre. Si uno tiene que ser estricta en términos del psicoanálisis, es la función del padre lo que cae, pero también su lugar, ¿no? Puse lugar, porque creo que hay un orden de terceridad que no está funcionando, o que está funcionando bastante mal, ¿sí? Muchas veces, hablando con colegas o con alumnos, yo digo, ¿con qué va a ser sustituido ese lugar de la ley? ¿Con el discurso de la ciencia? ¿Se entiende la pregunta? Está, este, este, o sea, hay un lugar que transmite la ley. ¿No? Ahora vamos a ver. ¿Y si ese lugar no funciona? ¿Quién va a ocupar ese lugar? Es una pregunta que no tiene respuesta para mí, es un comentario nada más. Bueno, digamos que la función del padre es lo que posibilita la castración. ¿Qué es la castración? La castración es lo que crea las condiciones de posibilidad de que opere el deseo y el sujeto. Lo voy a repetir varias veces, o sea que no es un problema. Es decir, que se constituye el inconsciente, nada más ni nada menos. Voy a leer, porque a mí me asombró, muchos lugares, uno del año 38, 1938, donde Lacan vio venir lo que se venía. En el 38 se puede entender un poco porque ya estaban a un paso de la Segunda Guerra. Pero aún así no deja de asombrarme. ¿Se entiende? Lo que se venía, ¿qué es? La caída del lugar del padre. En un artículo de la familia, esto que voy a leer no es estrictamente de ese artículo, sino de un comentario de la enciclopedia francesa sobre el artículo. ¿Sí? Lacan decía que puede haber una declinación de la imago, en ese momento todavía hablaba de la imago paterna, de la imago paterna producido por el retorno sobre el individuo de los efectos extraños del progreso social. Escuchen. ¿Se entiende? Es casi impensable pensar algo así, pero él lo pudo pensar. Una, o sea, una declinación de la imago paterna producida por el retorno sobre el individuo de los efectos extremos del progreso social, declinación que se marca por estos efectos. Concentración económica y catástrofes políticas. Las consecuencias, dicen el 38 de esto, son la impotencia y la utopía. Si alguien me puede seguir o quiere que lo vuelva a leer, con mucho gusto, ¿no? Lo releo, no es necesario. ¿No? En realidad es... Lo releo, bueno. Puede haber una declinación de la imago paterna producida por el retorno sobre el individuo de los efectos extraños del progreso social. Declinación que se marca por estos efectos. Concentración económica y catástrofes políticas. Los efectos de esto son la impotencia y la utopía. Lo que Lacan no tenía posibilidades de profetizar, por decirlo de algún modo. Y no es irónico el modo. Me inspira un enorme respeto a la claridad que tenía. Son las catástrofes naturales. Digo, algo que habría que agregar es las catástrofes naturales. Y yo diría, y ahí me gustaría pensar qué es lo que ustedes piensan oír. La impotencia la estamos viviendo. ¿Hay utopías? ¿Se entiende la pregunta? Él dice que lo que va a quedar es la impotencia y utopías. No parece que hubiera utopías en este momento, llamativamente, ¿no? Bueno, de cada cual. En el... Hola, ¿cómo estás, Analia? No parece, pero, por ejemplo, al ser feliz. Quiero ser feliz, ¿no? Digo. ¿No? Parece una utopía. ¿No? O tener mucho dinero o pegarla, invocarla, ¿no? Digo, en la juventud, en la gente, ¿no? Esto, pegarla y tener mucha plata, ¿no? Ser millonario antes de los 30 años. Bueno, porque es un ideal, ¿no? Lo utópico. Y parece que es lo que comanda, digamos, ¿no? Trabajar poco y hacerme millonario. Y respecto de lo que vos decías, a mí me parecía interesante porque, digamos, cómo está marcado también por la época que vos decías, ¿no? En el 33, Hitler se transforma en el dictador. En el 38, 39 fallece Freud, pero se va de Viena en el 38. ¿No? Digo. Y digo, marcado por esto que vos decías, ya se sabía y todo el mundo sabía que Hitler era de padre judía, madre judía, padre, ¿no? Eran mucho dinero, una familia donde la madre era una empleada de la casa y eso se manejaba, eso se sabía y que los judíos manejaban el dinero, ¿no? Casi de Europa, una Europa que en realidad el dinero no valía nada. No quiero meterme en el tema de la segunda que no te veo. pero lo que digo es que estaba marcado por eso también, ¿no? Digo, no es sin eso. Esto está marcado por eso. No es sin eso, como nosotros en esta época. Sí, esperá, vamos por partes, no me imaginé que iban a haber una charla, me encanta. Ah, perdón entonces, perdón, perdón. Al contrario, dije, me encanta. No, meternos con la segunda guerra mundial es bastante difícil, los judíos no manejaban el dinero. La segunda, la razón real de la segunda guerra mundial fue bancada por los grandes capitales, conocemos los grandes capitales como hoy, en ese momento a Rockefeller, etcétera. ¿Y por qué necesitaban la segunda guerra mundial? Cuando se los diga van a decir, ay, claro, pero aún en el momento no se le ocurre. El tema era la unión soviética, esa es la razón de la segunda guerra. Esa es la verdadera razón de la segunda guerra. Simplemente inventaron algo, bueno, podían haber sido los judíos, podían haber sido los gitanos, podían haber sido los negros, ¿se entiende? No importa, es que, un enemigo. Pero bueno, sigamos. Voy a leer algo un poco, voy a leer algo sobre el amor. Recuerdan que en la angustia, en el seminario de la angustia, Lacan dice, este, solo el amor permite al goce, ¿lo conocen? con descender al deseo. ¿Por qué hablo del amor? Y voy a hablar algo más del amor. Porque estamos en momentos donde hay un rechazo del inconsciente y rechazo del amor. No sé si es solo una idea mía. Hay un fenómeno de Cataldo a Chat del Grupo. El, ay, que no lo puede decir porque no, se me lo sacó. No lo pude leer. Yo te lo leo si querés, Ana. Uy, qué largo. Por favor. El individualismo extremo no es una suerte de utopía de la posmodernidad en el sentido de que funge como solución absoluta a las dificultades inherentes en la convivencia con el otro. O sea, la parte de utopía le viene más por la negación absoluta de la fricción de la falta que por su alcance histórico. Acuerdo totalmente. Yo quería decir al que habló de la utopía. Son utopías individuales. Cuando hablamos de utopía hablamos de una revolución. Algo que haga que de pronto algo se mueva en lo global. Eso no hay. Ninguna. Antes estaba el comunismo. Ya no está. ¿Se entiende? Como idea de que algo mejor era posible. Bueno. Cataldo es tu apellido o tu nombre. No sé. Vuelvo al amor. Solo el amor permite al goce condescender al deseo. Esa es una frase que la deben conocer de la angustia. Es decir, no hay modo de que si no te quedás chapoteando en el goce. Voy a seguir con frases de Lacan. ya en el seminario uno. Sigo con frases de Lacan porque además cuando habla del discurso capitalista dice el discurso capitalista es el rechazo del amor porque no puede establecer relación con el semejante. ¿Sí? Pero en en el uno uno en el seminario uno Lacan dice aprendan a distinguir el amor como pasión imaginaria amor narcisista cautiverio del sujeto o del pequeño otro al que se dirige del don activo que lo constituye en el plano simbólico plano de la palabra en la que el sujeto se compromete el don activo es lo que luego introduciendo lo real va a poner en juego con la función de la causa un amor que no es narcisista que pone en juego el deseo y el sujeto bueno o sea quiero ver si tengo algo más por qué nos importa todo esto bueno nos importa porque nos toca pero digo además ¿no? voy a leer algo más con esto ¿por qué nos importa? porque primero podemos hablar de un amor a mí a mí no me parece una anécdota en este momento hablar del amor y no soy una novela de la tele sino que es muy difícil amar siempre lo fue si no no se hubiera escrito tanto pero si además eso es rechazado hay un fenómeno y esto no es para son preguntas que yo me hago y ustedes quizás también están al tanto los jóvenes no quieren tener hijos no quieren amar y no quieren tener hijos ¿están al tanto de eso? hola ¿no? realmente es un fenómeno muy extraño no sé cuál es la razón esto es absolutamente nuevo si la razón es la superpoblación no sé de qué se trata pero realmente es un fenómeno muy común ¿no les ha tocado? ponerle entre los 25 y los 40 o los 35 pacientes que dicen yo no voy a tener hijos sean mujeres o varones mucho más llamativas mujeres pero son mayoritarias digo es llamativo ¿no? no puedo dar las condiciones de esto es decir para poder amar y desear tiene que operar la falta porque si no ¿por qué lo reitero? es algo que ustedes lo saben porque si no opera la falta estamos en términos del yo y estamos en términos del narcisismo ¿sí? ¿qué quiere decir que opere la falta? te lo voy a repetir cien veces hoy que opere la castración que sea posible desear que el significante fálico haya pasado a la represión ¿sí? bueno y le leo esto y no le leo más de la en el en el escrito acerca de un tratamiento posible de la psicosis la can dice esto está trabajando obviamente la psicosis el deseo el hastío el enclaustramiento la rebeldía la vigilancia la tristeza están para dar testimonio de ese otro sitio otro con mayúscula lo releo es decir lo que nos pasa el enclaustramiento el deseo el hastío la rebeldía da cuenta de que hay un gran otro un otro sitio un inconsciente ¿no? con el que cuenta el ser humano pero con esto no estoy resaltando algo singular dice sino principios permanentes de las organizaciones colectivas ¿se entiende? el hastío la bronca la rebeldía el deseo en primer lugar si no no hay nada ¿no? no es una cuestión de lo individual da cuenta de la existencia del inconsciente pero las organizaciones colectivas escuchen lo que agrega fuera de las cuales me parece que la vida humana no creo que la vida humana pueda mantenerse mucho tiempo sin la relación al inconsciente ¿sí? es decir todo centrado en el yo este es este momento digo que a todos nos pase pero es en gran medida este este momento ¿sí? bueno queda claro por qué estoy hablando de esto pienso que queda claro para mostrar cómo Lacan pudo leer con anticipación ciertas cosas ¿no? porque él dice sin eso sin ese gran otro sin el inconsciente la vida humana él está ahí estaba trabajando la psicosis porque es una relación al lenguaje y al deseo y si eso está forcluido ¿cómo estableces una relación con el semejante? aunque esté naturalizado no sé si se entiende aunque esté naturalizado no estoy diciendo con esto que todos somos psicóticos en esta época no de ninguna manera estoy diciendo eso obviamente existe la neurosis de esto voy a hablar de la segunda clase pero creo que estamos muchos bastante locos la segunda clase voy a decir que es la locura ¿sí? no la psicosis la locura es locura del yo les anticipo eso nada más bueno ¿seguimos? en el discurso capitalista dice bueno que es un rechazo del amor es un lazo sin castración pero desordenado por eso considero que está destinado a estallar capitalismo y además por un imperativo de goce proveniente del super yo que hace que cada uno se autoconsuma a sí mismo vos lo conocías Glenda fuertísimo bueno con lo cual queda claro que a mí me conmueve esto me produce una admiración enorme y me da mucha envidia pero no se lo digan a nadie aquellos que pueden leer la realidad como en anticipación 20 30 años no sé si se entiende hay quien lee es una capacidad y además bueno no todo el mundo puede hacerlo no estoy hablando de adivinar no sé si se entiende lo que digo no es que va a decir va a pasar esto en el futuro no, no quiero que me den la bola mágica pero puede hacer una lectura que le permita ir más allá de ese momento ¿no les produce una cosa conmocionante? va a mí sí bueno y el padre bien gracias bueno el tema del padre comienzo comienzo con Freud lo que pasa es que son cosas que doy por sentado que conocen Freud plantea el complejo de Edipo Freud plantea un primer momento de relación del bebé con la madre y atado a la demanda materna atado a la demanda materna que necesita para sobrevivir queda claro si no no se constituye el yo no se constituye nada va al lugar de lo que la madre desea que es el falo ¿verdad? o sea que uno puede decir que es el falo lo que nombra lo que la madre desea en sencillo falo es lo que nombra lo que la madre desea y el padre es el que transmite la ley no la crea digo no la crea por esta razón no porque uno no sepa que el padre no crea la ley pero hay posiciones paternas cada cosa que hoy en día me suena antiguo cuando digo esto que voy a decir ahora es como que esto fue cayendo los padres parecen como padre o madre en este caso parecen como o sea hay un intermedio exacto hipotético donde el padre es alguien digno de ser respetado sin por eso ser un amo un amo al que hay que reverenciar eso ¿por qué eso no funciona y eso genera odio en los hijos no solo ahora voy a hablar de que es el rival pero esto ¿por qué genera odio y no funciona? porque para que la ley sea transmitida la ley de la prohibición del incesto estoy diciendo ¿no? el padre también tiene que estar sometido a la castración y la madre también no sé si se entiende porque ¿qué ley transmite? la ley de la prohibición él tiene que ser parte de eso si alguien se sitúa como amo 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 estoy diciendo ¿no? locamente amo pero como hoy en día casi no hay más bien hay padres muy caídos en este caso padres y madres caídos es muy no sé cuál es la vivencia de ustedes pero como 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 un exceso de después en algún momento me gustaría saber cómo lo piensan ustedes ¿no? no sé es como como ah de Lara Franco el desborde de la instancia paterna provoca una des ¿quién lo? Laura vas a tener que leer lo siento se me va rápido no hay problema no hay problema bueno lo leo el desborde de la instancia paterna provoca una desestabilización de las referencias simbólicas haciendo además que la noción de límites se vea perturbada absolutamente absolutamente ¿sí? porque el tema es no se trata de bueno acá entra el tema de la deuda simbólica ¿no? y esto lo he visto en la clínica muchas veces mucho más en varones a los que se le arma la rivalidad ¿no? no está dicho no es que alguien va a venir a decir porque es como la se culpabilizan porque no también en las mujeres pero porque la idea es que ¿cómo se salda la deuda simbólica remarco simbólica ¿queda claro? ¿cómo se salda esa deuda? esta es una pregunta me gustaría que alguien me conteste ¿vos? no con un cheque no con un cheque no seguro que no pero yo le uso irónicamente eso cuando hay que hacer ese tipo de trámite le digo bueno si entra en frente a su padre dígale que usted tiene una deuda con una chequera y pregúntele qué cifra es como una cuestión irónica ya entiendo como para como para que no es por ese lado digamos me parece que va por el lado de la creatividad ¿de la? de la creatividad a mí me disculpe ¿cómo? se me fue ¿quién habló? no a mí me me da la idea de que viene por el lado del super show no no te mata eso es tanto más sencillo y es al revés de lo que cada uno piensa no sea lo que llamas creatividad me interesa bueno no te pregunté algo algo que no está articulado y que bueno hay que articularlo y no sabemos bien qué es no viene del lado del saber no es tanto más sencillo ajá por eso se llena la culpa ¿cómo se salda la deuda? no para atrás la deuda se salda haciendo una buena vida que un hijo haga una buena vida no se salda para atrás como este chico que que te no lo que era no sé qué era pero como vos que le decías que vaya y la pague con no hay nada para saldar para atrás haciendo una vida simplemente si hay que saldarla para atrás algo falló que hay que entregar la vida a los padres someterse al deseo de los padres no uno está solo eso es lo más duro que vos te podés torturar todo lo que se te da la gana pero mientras tanto estás sostenido ahí del peor modo del modo del super yo vos nombraste el super yo es un tema Lacan mismo dicen no Lacan no Yoldor dice esto este en términos de Freud ¿no? que el heredero del complejo de Edipo es el super yo el super yo es no simpatizo con el super yo porque orden como dice Lacan ordena gozar te jode la vida no sé hay la culpa el goce salvo que sea el goce el bueno la teta buena la teta mala ¿no? es como la culpa es la culpa Lacan dice claramente el super yo ordena gozar o sea te va a joder la vida por eso Raquel que vos que ya me escuchaste la culpa yo poco poco trabajo con el super yo y con la culpa no porque no la tome pero tengo bien claro que la culpa sustituye la responsabilidad del sujeto es una engaña pichanga porque en el momento que vos te haces responsable de tus actos no hay más culpa pero estás solo absolutamente solo solo a que estoy llamando solo no que no puedes estar en pareja o que no puedes tener hijos aunque tenías que matar a tus padres solo es que las decisiones son de uno y no las hace por el vecino uno es responsable de cada actitud y cada movimiento que hace es más fácil sentirse culpable y entonces porque llegar a hacerse responsable de lo que uno hace te deja solo no tenés aquí no es la culpa de nadie ni lo que le hicieron ni lo que no le hicieron ni la infancia ni no la infancia obviamente lleva a veces 15 o 20 años eso o el tiempo que le lleve a cada uno lo que quiero decir es que uno está solo cuando toma una decisión es blanco o negro o puede ser rosa no importa ¿se entiende a qué me refiero solo? no podés culpar al vecino de lo que vos decidiste y este es el jueguito de la neurosis es el juego de la neurosis por eso el super yo a mí yo quisiera que alguien pueda sustituir la culpa por la responsabilidad porque la responsabilidad es del sujeto claro que es más aliviante pero hay que llegar ¿se entiende? esto es lo que yo considero bueno estábamos con Freud la rivalidad la rivalidad con el padre es porque descubre que la madre se dirige al padre hay algo más que él el padre tiene lo que él no tiene por eso aparece en Freud el fantasma de asesinato del padre ¿no? estoy hablando de Totem y Tabú que Totem y Tabú es el único mito de la modernidad ¿sabían? Totem y Tabú es el único mito creado en la modernidad o el padre muerto el tema que padre muerto me parece que se trata de un padre lo digo por el sueño ¿vieron? él estaba muerto y no lo sabía ¿se acuerdan? alguien sueña un sueño que el padre se le parece él estaba muerto el sueño era que se estaba quemando el padre creo si mal no recuerdo ¿no? bueno dejemos esta frase él estaba muerto y no lo sabía uno puede leerlo como deseo de muerte del padre pero creo que es muy muy leve está pidiendo la castración del padre la castración ¿qué quiere decir? que el padre puede no saber simplemente como cualquiera puede no saber de su propia muerte porque es uno más ¿quién sabe de la muerte? ¿se entiende? más o menos yo lo entiendo así si no es este Dios es cierto que la cara lo dijo todo padre es Dios situado en ese lugar intocable pero eso te evita te carga un peso infinito pero a la vez te evita responsabilizarte de tus actos ¿no? ese es el negocio de la neurosis perdón se cayó un segundo este bueno bueno castración no te vemos vemos tu mesa yo soy muy mala en esto necesito asesoría seguramente girado girado el teléfono para ir afuera y que no sé qué hacer abajo abajo tenés una un reverso pero Ana debe salir en tu celular una celdita donde aparece tu cara o no 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 lo tiene dando vuelta en el margen inferior derecho vas a encontrar como dice un símbolo que tiene unas flechitas tipo circular o reverso ahí ahí podés encontrar margen inferior derecho a ver ahí está ahí está miren lo que se perdían eh bueno entonces la camba plantear va a tomar el falo como significante ¿verdad? ¿y qué es el significante? falo en primer lugar es el es el significante que nombra lo que la madre desea ¿por qué es falo? es un significante porque no es el pene es lo que nombra lo que la madre desea y es el significante que pasa a la represión ¿no? para es decir lo voy a decir mejor en realidad para que pase a la represión tiene que operar el nombre del padre estoy hablando ya de la metáfora paterna ¿me siguen? si alguien no me sigue bueno eso es significante que pasa te vuelvo a interrumpir Ana apagaste la cámara ahora ah se apagó sola está está en rebeldía conmigo ah puede ser a ver no se apaga bueno bueno pero escuchan igual este hoy me perdí ¿qué es lo que nos interesa en la castración? la falta en la madre no porque a la madre le falte el pene sino porque no hay totalidad posible quiero decir en términos de la demanda materna y la primera etapa de constitución del yo el niño queda colocado en lugar de falo en una idílica completud pero esa idílica completud se rompe se rompe en el momento en que el niño se dirige al padre dicho en estos términos quiero aclarar algo puede no haber un padre pero alguien tiene que cumplir esa función ¿se entiende? y puede haber un padre claro ¿qué quiero decir? una madre puede estar claramente en relación a la ley y saber que no se va a devorar a su hijo y a la inversa un padre ahora vamos a ver qué condiciones tiene un padre un padre puede porque para que el padre ocupe este lugar para el hijo la condición tiene que estar habilitado por la madre yo sé que es horrible y nos da bronca pero es así si no y esto lo vemos en la clínica todo el tiempo si el padre puede ser un tipazo con él pero la madre lo desprecia no hay modo y respecto del ¿sí? es decir tiene que tiene que poder respetar la palabra la candice autoridad es difícil la palabra autoridad pero yo diría el lugar de la palabra del padre ¿sí? ahí opera la falta si no opera la falta no hay deseo no hay inconsciente no hay nada es en términos para los que conocen el grafo es el S del sujeto en relación al A barrado ¿sí? el sujeto no hay sujeto sino ¿qué es el sujeto? a ver no es el ser no es el yo ¿me dicen que diablo es el sujeto? ja los agarré ahora Ana es el efecto del A barrado claro es cuando el niño le puede mentir a la madre sí y la madre no se da cuenta por ejemplo pero el sujeto es sí perdón porque vos pasas de Freud de Freud que la ley del insecto y esto que la ley del significante digamos el efecto de estar bajo esa ley es el sujeto totalmente pero ¿eso qué quiere decir? que volvemos a yo lo digo como versito parece un chiste pero no lo es ¿qué es el sujeto? lo que representa un significante para otro significante es decir tiene que haber un movimiento en el hablar mismo no es una el sujeto no es una cosa es el movimiento entre significantes y obviamente está en relación al deseo no hay sujeto sin deseo por eso aclaré no es el ser difícil Glenda ¿no? tienes una cara tan seria que me asusta ¿qué? a ver pregunta dale ¿no? no estamos pensando en eso en significante para otro significante y ahí es donde aparece el sujeto en la cara es lógico si alguien está hablando obviamente si no ¿cómo hablás? perdón pero ¿vieron? tiene que haber alguien que lo lea con lo cual el sujeto no se presenta no se configura en el propio análisis porque si no esta cadena si no tiene lectura porque es un discurso el discurso del psicoanalista plantea que aquel que habla es un sujeto pero si alguien escribe un poema ahí no hay un sujeto si alguien está diciéndole estoy enamorado de vos a otra persona ¿quién es el que habla ahí? es el el que lo vamos a decir más fácil es lo que no es el yo o sea es lo que posibilita que haya una enunciación pero no hay todo el tiempo enunciación ahí sí te acuerdo con vos Adriana que tiene que escucharlo alguien no sé si se entiende no es que el sujeto habla de otra manera pero está en relación al inconsciente ¿no les pasa que si un paciente está africado en el yo uno no puede escuchar otra cosa salvo eso ¿me sigue? ¿se entiende lo que digo? alguien dijo acá Cataldo que no lo veo dice que Lacan decía eso habla en mí pero el sujeto está si yo hablo sujeto sujeto sujetado a la cadena significante miren nada más ni nada menos ¿quieren que lo diga en otro modo? la cadena significante tiene que moverse si quieren llamémosle tiene que moverse no se mueve no tiene que moverse ¿no? ¿cómo decía Freud? me sale en Lacan pero no me sale en Freud los movimientos de la cadena significante en Freud bueno digo la de Lacan no me sale en este momento la de Freud ¿cómo? ¿quién dijo? condensación y desplazamiento en términos de Lacan es metáfora y metonimina ¿cómo? desplazamiento no escuché condensación y desplazamiento claro eso no me salía gracias ven que se trata de condensación y desplazamiento en términos de la cáncera metáfora y metonimia la cadena es algo que se mueve porque es una cadena de significantes por eso la falta tiene que estar operando pero además porque falo además de ser lo que nombra lo que la madre desea pone en juego que el significante no se significa a sí mismo el significante no se significa a sí mismo y ahí ya tendríamos que entrar en en un pedacito lo traje espero encontrarlo el comienzo de significación del falo porque acá ya entramos en ¿qué es la significación? ¿qué quiere decir que el significante no se significa a sí mismo? ¿me sigue? necesita de otro significante exactamente el al menos dos sí si no es eso me parece ¿cómo? si no es olofrase si no tenés olofraseo claro voy a leer el comiencito comiencito de significación es sabido que el complejo de castración inconsciente tiene una función de nudo uno en la estructuración dinámica de los síntomas en el sentido analítico del término esto quiere decir no estoy hablando de los síntomas biológicos esto quiere decir en el sentido analítico ¿sí? queremos decir de lo que es analizable en las neurosis las perversiones y la psicosis tengan en cuenta de que incluye la psicosis al margen no se preguntan ¿no es analizable la psicosis? todo eso y dos que da su razón a este papel la instalación en el sujeto de una posición inconsciente sin la cual no podría identificarse con el tipo ideal de su sexo ni siquiera responder sin graves vicisitudes a las necesidades de su partener en la relación sexual e incluso acoger con justicia las del niño que es procreado por ellas es decir lo que da la significación y da cuenta del inconsciente ¿no? no podríamos analizar síntomas sin la hipótesis de inconsciente y tampoco alguien podría desear no es solo la decisión de sexo ahí tendríamos un tema de la época ¿no? que también es complejo donde el problema no es si alguien es hombre o mujer el problema es que hay una decisión ahí y cuando alguien dice no sé si les ha tocado a mí me da lo mismo ¿lo han escuchado? me da lo mismo las mujeres que los hombres pero me da lo mismo para mí es una canallada de la época no digo que esa persona sea canalla digo que es una canallada producida por la época porque nuevamente alguien puede decidir que le gustan las dos cosas pero el modo me da lo mismo es light no sé si se entiende el tema es la decisión no qué hace esta es mi posición en esto ¿de qué importa? ¿cómo? ¿qué importa? claro sí y ahí la pregunta es ¿qué es importante para usted? ¿cómo? la pregunta es ¿qué es importante para usted? y ahí aparece nada y eso es una posición canalla digamos ¿no? no me importa o una posición o una posición en donde no se puede apostar al deseo porque está armado en el yo hay un fenómeno de hoy en día que justo voy a hablar de la universidad en este momento este me duele el alma con ese tema los pibes empiezan dos carreras tres carreras pero no porque son vagos sino porque el deseo no funciona bien les cuesta saber lo que quieren estas son las consecuencias primeras digamos de la caída de la función del padre para que opere el deseo tiene que operar la falta y si no tenemos estos efectos bueno les leo una sola cosa más respecto del se les hace cansador cuando leo la verdad bueno si no se pueden quejar no lo voy a escuchar quiere decir no se pueden quejar y no me importa leo unos puntos sobre qué es el falo que anoté si el falo es el significante del deseo de la madre esto lo dijimos el falo es lo que está en relación a lo reprimido el falo es el significante primordial porque en la operación de sustitución desplazamiento y condensación metáfora y metonimia eso está referido a la castración sin castración no hay eso bueno y el falo de ese lugar da lugar a la operación de metáfora y metonimia ¿no? o sea desplazamiento y el falo designa la falta el punto de imposibilidad donde el significante no se significa a sí mismo y requiere de otro la cadena significante es el significante impar que articula la significación ¿sí? esto lo quería quería hablar un poquitito de esto si 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 mal que bien nos entendemos como podemos los humanos digo ¿no? hablamos nos comunicamos con todos los equívocos del mundo y desconocimientos del mundo ¿sí? es porque es el falo quien articula la significación ¿qué quiere decir? que nos entendemos que hay una significación en común esto quiere decir cuando hay forclusión esto es un tema muy delicado otra vez esta cosa no sé no quiere que esté yo el teléfono este en la psicosis cuando hay forclusión este es un tema muy delicado porque no quiero establecer porque no es voy a ponerlo más fácil de entender un psicótico puede hablar sí pero también puede crear neologismos que no entran en la significación ordinaria o sea que está fuera de la significación del falo por eso digo si agata nos entendemos como podemos ¿no? lo digo medio humorísticamente es porque el falo articula la significación es lo que posibilita la significación en el lenguaje porque es el significante que articula la posibilidad de la cadena ¿sí? a esta altura cuando digo a esta altura no la altura nuestra sino el del falo Lacan todavía sitúa una lógica para las parejas de el ser y el tener el hombre es el que lo tiene ¿verdad? y la mujer se sitúa con el brillo fálico para seducir esto tiene vigencia quiero decir cualquiera que haya intentado cualquiera que haya intentado seducir sabe que el jueguito de seducción implica un brillo fálico pero Lacan es un comentario porque no voy a trabajar el seminario 20 ahora pueden venir las lecturas si quieren paso el chivo ¿vieron? este ah no tienen por qué saber bueno paso el chivo en serio no me di cuenta a partir del miércoles pero no tengo ¿Laura? no tengo como Raquel vos tenés la invitación pero no pero no sé cómo pasársela cómo pasarle los datos si alguien tiene interés bueno después les doy voy a empezar la lectura del seminario 20 eso pero no no era mi intención pasar el chivo surgió así lo que digo es que a la altura del seminario 20 Lacan va a plantear ya no con la lógica del falo no el falo como significante sí obviamente pero esto de que la lógica no con la lógica del ser y el tener ¿sí? va a decir la mujer no existe dice esa frase es altisonante de Lacan pero es una lógica más cercana a lo es más compleja no niega esta esta es mi hipótesis no todo el mundo va a estar de acuerdo no niega la lógica del ser y el tener a mi entender ¿se entiende? pero va a hablar de él el goce en la relación sexual más que nada pero no solo eso iba a decir algo que es muy interesante que la mujer no no es toda porque porque nadie sabe de qué goza una mujer el hombre es más fácil goza de su pito ven que ya no es la misma lógica pero una mujer es una por una bueno creo antes de terminar les doy mis datos y los tienen digo por si a alguien le interesa mi celular más que nada por por esto que les comenté ¿sí? pero no tengo modo de llegar a ustedes para publicitar me gustaría escuchar seis preguntas porque hasta ahí hasta aquí llegué hoy sí pueden ser preguntas estúpidas si son estúpidas mejor acá me luzco entonces ¿cómo? acá me luzco digo en serio uno tiene que preguntar estupideces pero resulta que cuando las pregunta todo el mundo tenía esa pregunta no sé si les ha pasado bueno yo tengo una pregunta de esto último que planteaste el seminario 20 es el de los matemas de la sexuación sí aún ancor ancor es el 20 aún porque lo que él tacha en la mujer es el la sí pero no quiero entrar ahí lo que él tacha en la mujer es la mujer no es toda a qué se refiere con deuda simbólica que el significante fálico haya sido reprimido bueno la deuda simbólica es algo que ya aparece en Freud la deuda por el lugar del padre y la ley por eso es equívoco y la gente cree que tiene que pagarlo para atrás de eso hablamos y el significante fálico reprimido es que se opera la represión a ver lo digo en otros términos habíamos dicho que falo es lo que nombra lo que la madre desea ¿están de acuerdo? en el momento que funciona la ley del padre que no es del padre que transmite el padre ¿sí? eso es la metáfora paterna de lo que estamos hablando ¿qué quiere decir? que el significante que nombra el deseo de la madre ¿se acuerdan la metáfora paterna? no tengo ahora donde escribirla el nombre del padre sustituye el deseo de la madre entonces el falo pasa debajo de la barra pasa la represión decir que pasa la represión es lo mismo que decir se constituye el inconsciente nada más ni nada menos hay sustitución claro en cambio en la metonimia hay sucesión ah sí sin duda porque es metáfora de sí sí claro claro sustitución ¿cómo? sustitución sustitución en la metáfora hay sustitución hay una barra justamente algo por arriba algo por debajo en la metonimia no hay una línea hay una línea de continuidad exactamente porque la metáfora adviene algo nuevo siempre la metáfora misma es algo nuevo hay un plus de sentido en la metáfora hay un plus de sentido y crea digo si te agarras toda la literatura y la estoy con la poesía hoy pero digo la poesía es bien claro no quiero decir que toda poesía es metafórica puede no serlo pero apunta a eso apunta bueno apunta a que no se trata de la literalidad los malos entendidos cuando uno se pelea con el marido ponele ¿sí? estoy inventando por favor el tipo llega tarde ¿sí? entra y la mujer le pregunta ¿qué hora es? ¿ya me estás reprochando? contesta él se pisó solo yo te pregunto ¿qué hora era? le pregunté ¿qué hora era? es el equívoco de la vida humana pero entiende que se entiende algo más siempre lo entendió en términos metáforos ¿sí? ¿quién me habla? Pierina Pierina por ahí por ahí sí es una pregunta tonta a nosotros en la facultad nos enseñaron de que bueno si el niño no no acepta la castración de la madre es igual a una psicosis así como algo muy matemático ¿no? pero después uno se va dando cuenta de que por ahí hay sujetos neuróticos que se comportan como si fuesen todavía a un lugar de ir a completar al otro constantemente sin duda son claramente neuróticos entonces esa es mi pregunta mi duda ahí es una excelente pregunta excelente y es una pregunta muy difícil para responder para mí ¿por qué? porque uno sabe que cuando no opera el nombre del padre es la forclusión pero si algo no se constituyó es para preguntarse para la época yo postulo de que puede haber en lugar de relación al inconsciente una constitución de un yo el yo fuerte ponele pero la época posibilita una locura generalizada ¿se entiende? vos ya me lo escuchaste decir Raquel lo siento en el sentido de ¿está este naturalizado mentir? ¿se lo preguntaron eso? ¿por qué digo naturalizado aceptado? ¿qué son las fake news? y todos hablamos de las fake news alegremente perdón en generaciones anteriores era imposible mi palabra valía más que lo que yo firmaba es la relación a la palabra lo que genera no sé si te respondí ¿quién era Glenda? no sé el nombre Pierina hola ¿cómo? era Pierina Pierina no sé si te respondí sí me respondió sobre todo me quedo pensando en esto en esto de de la laxitud del padre en la época de la caída de las instituciones de las autoridades por ahí lo entendí cuando yo daba clase en la facultad en los últimos años abajo estaba secretaría los que entraban qué sé yo en los últimos años la gente no secretaría los que recibían firmar el libro todas esas cosas este en los últimos años estaban asombradas porque esto no pasaba antes de las madres que venían ¿cuándo tiene clase mi hijo tremendo pelotudo de 21 años tiene que estudiar con quién puedo hablar es un fenómeno terrible porque hay hay algo que hace que volvemos al principio nada te culpabiliza más que eso no hacerte cargo de vos mismo lo siento pero esta es mi posición como alienado al otro digamos sin poderse colgarse claro sin poder preguntarse ¿ustedes se imaginan tu mamá yendo a la facultad preguntar ¿cuándo tenés clase? culpabiliza y avergüenza me muero la mato además ¿se entiende lo que quiero decir? está naturalizada una cosa medio chiflada en un punto ¿más preguntas? acudo un poco acá perdón a la asociación libre me gustó mucho lo que dijiste del discurso capitalista que había como un lazo desordenado ¿verdad? y digamos esto del discurso capitalista me vino a la cabeza esto del ser y tener es como tener un falo digamos del discurso capitalista ¿no? este de que prima más el tener que el ser y ahí se me vino a la cabeza esto de como tener el falo ¿no? y hacer así como digamos con cierta omnipotencia ¿no? y no poder distinguirse no sé si me me explico por ahí me volé demasiado pero me disparó para ese lado ¿no? también cuando hablaste de bueno lo que estás diciendo es que la guita tiene valor fálico ¿cómo? no me puedo acordar eso es lo que está diciendo ella claro exacto el que más tiene más poder tiene eso eso es así no sé si eso podemos llamar valor fálico sí se me ocurrió pero hay una caída del valor de la palabra y la acumulación cada vez menos manos ¿no? esto mismo es muy loco este no sé si te respondí Ana de Daniel Suárez que mandó el mensaje acá no llegó no me llegó ¿a qué refiere con deuda simbólica y que el significante fálico haya sido reprimido ya lo respondí deuda simbólica es la que simbólicamente alguien tiene con su padre por haber instaurado transmitido no instaurado la ley la prohibición no es la prohibición de acostarse con la madre es de hacer uno con la madre ¿verdad? y la represión bueno hace un ratito lo contesté sí algo más ¿qué? ¿qué Carlos? sí, sí, sí me caen un montón de fichas agarralas todas que sí voy a salir con un brillo fálico de acá que te la voy a odiar sos el único varón no, no veo no, creo que hay otros debe haber unos cuantos más si han nombrado sí lo han nombrado no puedo verlo bueno yo tengo una pregunta le dejo mi celular espera bueno dame un segundo ya te escucho igual le voy a dejar para el que le interese mi celular porque el miércoles empieza la lectura del seminario si alguien le interesa me llama y le doy los datos ¿sí? siento mucho hacer publicidad pero justo apareció no es ninguna los quiero igual el que no viene no no tiene importancia les doy 11 4403 6507 11 4403 6507 ¿qué querías decir Raquel? ah acá está gracias milagros gracias no sé dónde están ni quién sos pero qué bronca no de nada de nada buenas gracias Raquel ¿qué querías preguntar? en la línea de las preguntas tontas pero me quedo con esto entonces la caída del nombre del padre o la caída del padre tiene que ver con una evolución de la historia del desarrollo del capitalismo ¿tendría algo que ver con eso? y a vos ¿qué te parece? y yo creo que sí pero es así es una evidencia que es así lo estamos viviendo pero por eso yo hablé de cuando Lacan plantea que el capitalismo es el rechazo del amor y del semejante perdón y el rechazo del inconsciente estamos en una época donde hay rechazo del inconsciente no es que alguien se propuso rechazar al inconsciente ¿no? alguien me pregunta cómo intervenimos con con estos sujetos que no están en relación al inconsciente yo no sé el nombre perdona no alcancé tu nombre no hay respuesta nunca gracias Milagro yo no creo en la teoría de la técnica ¿se entiende lo que estoy diciendo? es caso por caso y en cada momento y en cada transferencia no hay recetas ¿se entiende? no hay recetas alguien es acá todos imagino que ya están atendiendo pues entonces vamos saben que en cada transferencia en cada caso y en cada momento por eso alguien puede ir a supervisar pero no va a supervisar qué tiene que hacer con sus pacientes no sé si respondo no hay teoría de la técnica en psicoanálisis no hay qué hago con tanto no hay qué hago con que Lacan plantea la psicosis y se pueda analizar a ver estoy de acuerdo la única condición para que alguien se analice es que quiera analizarse es la única no hay otra y que el analista esté a la altura cuando digo la altura no es que se haga el no sino que ocupe el lugar de semblante objeto que es muy difícil ¿no? lo que estoy diciendo el semblante objeto quiere decir que cree las condiciones de causa deseo para que el otro pueda hablar tenga a quien hablar no hay si no hay más no hay más ni hay menos ¿no? porque esto implica todo el análisis personal toda la formación bueno ¿alguna pregunta más? o nos despedimos Analia ¿quién habla? Tamara ¿qué tal? yo todavía no estoy atendiendo pero nada me interesaba mucho el tema y quería escucharlo creo que corro más el riesgo quizás de decir una estupidez pero me quedé pensando sí yo estoy trabajando en un colegio en integraciones escolares tengo un par de amigas que trabajan de lo mismo y observamos mucho lo que es la dinámica en el aula en base a todo este tema me encuentro o por lo menos me da la impresión porque de nuevo yo estoy trabajando con un solo nene desde otro lugar no como analista pero sí lo relacionaba con ver a estos niños como muy frágiles muy aniñados algunos con muchos se asusta muy fácil incapaz como ay mi papá no si se llega a enterar esto como que eso es mucho problema y mamás demasiado muy encima madres que les hacen las tareas como todas estas cosas todas estas cosas que las hablamos con una amiga que nos llaman la atención porque lo vemos bastante general y niños que parecen tres años más chicos se ponen a llorar por nada todo el tiempo es ayudame me haces esto mucha falta de autonomía y pareciera que por otro lado los padres tampoco ayudan en esto entonces me parecía que quizás se relacionaba con todo esto que estaban hablando gracias exactamente se trata de una de las cuestiones de esta época qué quiere decir que hay algo no digo que estén solo en el yo pero hay algo de la la función del padre que no pasa es como la sensación que uno le da es que el padre y la madre hacen como uno respecto de la educación del hijo no sé si se entiende es como es como demasiado sí acuerdo totalmente acuerdo totalmente porque quedan tragados por la madre o la madre y el padre que a eso digo que hacen uno ¿se entiende? sí es grave por eso empecé hablando de la responsabilidad esto que vos comentás genera culpa luego más adelante en algún momento además de volverte un boludo esto boludo no es un significante del psicoanálisis es así sí gracias ¿vos sos milagros? Tamara no Tamara bueno ojalá pudiera verlos a todos no puedo les agradezco mucho nos vemos el el miércoles que viene no ay el viernes un lápiz el viernes que viene en esta misma hora si tienen de mi Motorola ah Motorola me agradeció no le da no le da miedo gracias Lía gracias Ana Lía muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 Ana gracias Co